¡Hey! ¿Pero qué pasa entrenadores Pokémon? ¿Muchas misiones? ¿No completas la misión para el sello del día? ¡Y yo que me pongo triste, tío! Así que en este video te voy a enseñar un truco para obtener tus sellos aunque no juegues todos los días Pokémon GO! Así que vamos a verlo. Antes de comenzar con el video, quiero recordarte que tenemos sorteo de una tarjetita de Google Play y una tarjetita de App Store para las personas que tienen iPhone. Lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal, comentar el video y pues darle like y compartirlo, por supuesto, con tus amigos. Ya con eso, el 14 de abril anunciaré a los dos ganadores. Ahora sí, vámonos con el truco. Este truco lo vi en un grupo de Pokémon GO y como vi que mucha gente no lo sabía pues dije, hay que compartirlo para que más personas lo conozcan. Este truco es especial para esas personas que están muy ocupadas trabajando que en ocasiones no tienen tiempo de completar las misiones y que no tienen sus sellos seguidos por día. Eso está muy mal porque recuerden que cada semanita en las misiones de campo pues vamos a obtener unos Pokémon legendarios como ya obtuvimos a Moltres. ¿Y cuál es ese truco? Es sencillísimo, amigos. Lo único que tienes que hacer, pondré de ejemplo el domingo que es cuando tenemos más chance de jugar Pokémon GO. Entonces tú ese día te vas a concentrar en cumplir tu misión de campo para obtener tu sello de ese día. Ya cuando obtengas tu sello del día vas a invertir tiempo en completar tres misiones de campo más. ¿Por qué tres? Porque las usaremos para cobrar recompensas los próximos días. Ese es el truco, amigos. No cobrar las recompensas. Entonces tú al día siguiente te levantas el lunes a tu trabajo mientras vas al trabajo abres Pokémon GO vas a tus misiones de campo y cobras una recompensa de las misiones que hiciste el día anterior y te pondrán el sello de ese día. Igual el martes hacen lo mismo y el miércoles pues te quedará una sola misión cumplida que te falta todavía de reclamar la recompensa. Entonces el miércoles pues ya activas y te dará el sello del día. Así es, amigo. Esto es muy bueno. Entonces ya el miércoles pues haces igual. Tres misiones y las dejas para los demás días. Yo, por ejemplo, vean aquí estoy poniendo el video. El día de ayer pues completé mis misiones Tantan y completé tres misiones de campo más. El día de hoy pues abrí lo que es Pokémon GO y pues cobré mi recompensa de una misión que hice el día de ayer y me puso el sello del día. Así que este truco pues es buenísimo para las personas que no tengan tanto tiempo de estar completando misiones. Así tú un día que tengas chance completas tu misión del día y otras tres misiones que te servirán para obtener sellos tres días siguientes. ¿Verdad que es muy bueno, amigos? Así que pues compártanlo a esas personas ocupadas para que ya no se pierdan a los Pokémon legendarios y vayan al día al día con los sellos, amigos. Informen a sus amigos porque a mí sinceramente me da un poco de tristeza de que el día que ya estaba reclamando a Moltres veía capturas en algunos grupos con personas con dos o tres sellos. O sea, tío, no, no, te estás perdiendo legendarios. Pero bueno, hasta aquí el video. Si te gustó, pues deja un like, precioso like, para seguir buscando más trucos en las misiones y en el juego en general de Pokémon GO. Pues nada, amigos, nos vemos en un próximo video. ¡Chao! El Chevy Loco quiere bailar El Chevy Loco quiere bailar Suscríbete a Chevy TV Suscríbete a Chevy TV ¡Suscríbete a Chevy TV!